La Procuraduría General de la Nación en San Marcos registra incremento en casos de desaparición de menores en el departamento. Daris Orozco, representante de la PGN en San Marcos, indica que la alerta Alba Kenneth permanece activa por el incremento de casos, los que en su mayoría responden a la falta de comunicación entre padres e hijos. La Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia tiene contemplado a niños de 0 a 13 años y adolescentes de 13 a 17 años. Nosotros diariamente alertamos de 3 a 5 Alba Kenneth por desaparecimiento de adolescentes. La razón principal es la falta de comunicación entre los padres de familia y los hijos. Nosotros hasta el momento tenemos 117 denuncias de Alba Kenneth. Creo que es bastante alarmante la estadística que llevamos hasta el momento.